Revisamos el panorama internacional. Al menos ocho personas se fallecieron y 43 resultaron heridas. Esta jornada en un accidente en un bus que llevaba una delegación al sepelio del expresidente de Perú, Alan García, a Lima. El accidente ocurrió en el kilómetro 154 de la carretera Panamericana, a unos 135 kilómetros de Lima, según informa el coronel de la policía César Arbulú, jefe de la policía de Huacho. El García falleció el miércoles en un hospital de Lima tras dispararse un tiro en la cabeza cuando la policía judicial iba a detenerle preventivamente por 10 días por un caso de presunto lavado de activos ligado a Odebrecht.